La congresista cubano-americana Ileana Ross-Lettinen anunció oficialmente que abandona el Capitolio tras una carrera política de más de 28 años. La legisladora, primera hispana que llegó al Congreso de Estados Unidos, ofreció una conferencia de prensa en su oficina en Miami. Ahí estuvo Ricardo Quintana. Así entraba la congresista a la que quizás haya sido la conferencia de prensa más difícil de su carrera. Ya lo había anunciado en exclusiva al diario The Miami Herald. Hoy lo compartió con los demás medios. Para mí ha sido el honor y el placer de mi vida ser la congresista del sur de la Florida. El retiro será firme dentro de 20 meses en las próximas elecciones al Congreso en noviembre de 2018. Bueno, ya voy a cumplir 65 años este año. Vamos a hacer algo nuevo. Me encanta la política. Mi hermano que es muy... Su hermano Henry y su esposo Dexter, así como miembros de su equipo de trabajo, la acompañaron en la rueda de prensa. Yo no sé lo que voy a hacer, pero ojalá que el congresista que tenga el honor de tener este distrito, de ser la voz de este distrito, sea una persona que pueda hablar con los demócratas y los republicanos en el mismo tono. Al frente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, ha mantenido una posición de vanguardia contra las dictaduras de Cuba y Venezuela. Voy a seguir luchando en favor de democracia, de libertad, de respeto a los derechos humanos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en todos los países oprimidos del mundo. Opositores cubanos como Marta Beatriz Roque y Adolfo Fernández reaccionaron así al anuncio de la congresista. Una voz muy firme en la defensa de nosotros los que estuvimos presos, de toda la oposición cubana. Que la persona que la reemplace para llegar a ser lo que fue ella tiene que esforzarse bastante. Y pienso que siempre vamos a tener a Iliana en nuestros corazones. Integrantes de su ayudantía la tacharon de modelo como dirigente y ser humano. Para mí ha sido un honor y un privilegio poder trabajar para la congresista durante estos 15 años, poder ayudar y asistir a tantas personas con sus casos aquí en el distrito. No pelea, es disciplinada y como todo buen jefe, exige, exige el 150% de cada uno de nosotros. De la mano de su padre, el fallecido historiador Enrique Ross, quien fuera su mentor, llegó a la arena política cuando en 1982 ganó un escaño en la Cámara de Representantes del Estado de Florida. Para mí mis padres son muy especiales y siguen siendo especiales. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo en su cuenta en Twitter que la congresista Rosletinen ha sido voz para los sin voz y vulnerables. Y también el senador cubanoamericano Marco Rubio destacó que Rosletinen ha sido una defensor incansable de los derechos humanos y la libertad. En Miami, Ricardo Quintana, Martín Noticias. Gracias.